3 Obediencia, misericordia y restauración Mac Hall, Bolivia Tocando y quebrantando corazones Por medio de la alabanza A ti la gloria, mi Dios Doce años, doce años de aniversario Junto a matrimonio más que vencedores Es un parámetro de Dios Es un despertar en un mandamiento Para que se amen a nosotros Y hagamos de su vida Por todo lo que Él hace con nosotros Y hoy me alabamos Enseñame al nacimiento Porque lo que Dios encontró Es el matrimonio Lo deja ya En los ojos A la vida de Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por una inquesta en los cielos Por una inquesta en los cielos Vamos a cantar Por una inquesta en los cielos Voy a cantar y celebrar Por supuesto le cantamos fuerte Jesús te llama una vez más Toca tu puerta, ábrela ya Lleva a sacar y limpia tu corazón Ya canta el cuerpo y déjalo entrar Él te quiere tu cuerpo, sube amor Solo tienes que entregar tu corazón Fuerte Por una inquesta en los cielos Fuerte Por una inquesta en los cielos 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 Y celebrar Y celebrar Un abrazo Eso le cantamos con los cielos Jesús te llama No es casualidad Su gracia bendita Te quiere derramar Quiere derramar Cambrió su vida Por ti en esa cruz En esa cruz Respira 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 Y empiezo a gritar Como Ana Reconozco que soy mi humil pecado Hoy te acepto Jesús como mi salvador Y es cielo Por una inquesta en los cielos Por una inquesta en los cielos Por una inquesta en los cielos Voy a cantar Y celebrar Eso que sí Por una inquesta en los cielos Por una inquesta en los cielos Por una inquesta en los cielos Voy a cantar Y celebrar Por una inquesta en los cielos 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 Y celebrar ¡Aleluya! 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 de Dios siempre vuelan a todos y siguen la invencida tú canto es el amor eso cántelo con nosotros bien fuerte oh 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 vamos oh oh cántelo y eso dice escúchelo los valientes no se arriten ante la lucha en las pruebas y problemas nunca se detienen los valientes no se arriten ante la lucha en las pruebas y problemas nunca se detienen el águilas de Dios siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo como águilas de Dios siempre vuelven a todos en la invencida surucando el cielo los valientes vencedores son los hijos de Dios el bendito Jesucristo siempre victoriosos los valientes vencedores son los hijos de Dios el bendito Jesucristo siempre victoriosos le decimos le decimos la invencida siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo aquí las de Dios siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo águilas de Dios como tú sabes Dios seguro lo sabes eso como tú sabes Dios seguro lo sabes águilas de Dios siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo águilas de Dios siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo águilas de Dios siempre vuelan a todos en la invencida surucando el cielo con los salas Dios seguro lo sabes eso Tampoco sabes Dios, seguro yo sabré Compartiendo con mis hermanos más que vencedores, díselo Tu palabra dice, que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado Eres no para el aprieto y necesitado Señor, en mi mesa nunca, nunca ha faltado Como lo canta tu promesa y los fallos Yo no temeré tu promesa Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Escudo mi fuerza y seguridad Con Cristo conmigo ¡Ay! ¡Ay! Al salvo de la temporada ¡Eso! Al salvo de la temporada ¡Canzado en buen aniversario! ¡Vamos! Hoy además dice, que tú hoy es el clamor del quebrantado Por tu llegada en la cruz fuimos salvados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice De que tu muerte en la cruz fue por salvarnos De que perdonas y te vives del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos cara a cara que tenemos Yo no temeré Tú no me necesitas Tu yudo es fácil, mi tierra es tu calma Te entrego mi vida y mi alabar Es todo mi fuerza, mi seguridad Lo he visto conmigo Lo he visto conmigo Danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando mucho más que vencedores Danzando cada temporada Danzando cada temporada A ver cómo lo dices ¡Fuerte! Sigo danzando, glorificando En cada temporada tú sigues sobrando Aunque antes de salir de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga, no se apaga el ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga el ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo El tío confió Yo no me desmarco y quiero escuchar Me entrego mi vida, mi vida, mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo no a mí no es Tu yudo es fácil, mi vida, mi vida, mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo no a mí no es ¡Vanza de cada temporada! 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 ¡Gracias!